Que no debo tener más de un amor Sé la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios quien fue, quien permitió Esto que siento que en el alma hay nadie más Ella es mi cómplice, la asocia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amor Que no debo tener más de un amor Dicen la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios quien fue, quien permitió Esto que siento aquí en el alma hay nadie más Ella es mi cómplice, la asocia de mis sueños Y mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amor No debo tener más de un amor Sé la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor es algo más